Mira, os voy a explicar lo que yo hago con las caballas, en este caso son toninos, ¿vale? Lo que yo hago para hacer diferentes recetas, por ejemplo, los vamos a hacer adobaditos, ¿vale? O metiditos en tomate, ni le quito tripa ni le quito nada, mira. Mira el lomo que le sale, ¿vale? Le damos la vueltecita y lo mismo por aquí. Le cogemos por aquí detrás de la aletita. Coña. Mira que lomo. Los dos lomitos, ¿vale? Y esto con sus tripitas y todo. Toquecito a la mitad. Y a la basura. Aquí, ¿vale? Bien. Limpiamos la mesa de trabajo. Y los lomitos. Se enjuagan un poquito de la sangre. Mira cómo se quedan. ¿Vale? Bien. Vuelvo a repetir. Lo mismo da. Que sea caballa. Que sea tonino, que sea lo que sea. Porque ahora lo voy a hacer con los alistados. Y ahora mira. Esta línea es la que tiene la espina. Bueno, pues le metemos el cuchillo un poquito antes. ¿Vale? Esto es manteca. Lomo limpio. Y ahora a la de abajo. Lo mismo. Le metemos cerquita. Esta es la espina. Que tienen en el medio. A la basura. Y ahora este que es el lomo bajo. Aquí están las espinas. Por detrás de las espinas. ¿Vale? Se deja la ventreza aquí. Los dos lomos de la caballa. O en este caso del tonino. Este. Exactamente igual. Lo ponemos. Como estaba antes. Y la línea. Por cuchillo. Antes de la línea. ¿Vale? Mira. Lomito entero. Este. Igual. Este es el de abajo. Le meto el cuchillo. Hombre. Ni que decir. Tiene que los cuchillos. Tienen que ser un poquito afilados. ¿No? ¿Vale? Esta es la espina de marra. Luego en el alistado. Era como se ve mucho más colorado. Y ahora lo mismo. ¿Dónde está la espina? Aquí llega. Pues aquí. Se le mete el cuchillito. Cejado. Se le saca la ventrecita. Se pone aparte. Y ahora mira. Los cuatro lomos. Limpio. 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 Mira. Coge ahora. Un trocito. Otro trocito. Un trocito. Otro trocito. Uno. Otro. Esto ya ni tiene espina. Esto ya ni tiene espina. Ni tiene nada. Uno. Y otro. Señores. Se cogen los trocitos estos. Vuelvo a repetir. De caballa. De tonino. De lo que queráis. Mira. En el grifo. En el grifo. Y mira. Preparadito ahora. Para meterlo en adobo. ¿Vale? O. Para meterlo en tomate. O directamente. Para cogerlo. Y harinarlo. Y freírlo. Y aquí ya no tienes tropezones. Ni tienes espina. Ni tienes nada. Para los niños. Para los más. Así varitas en el pescadito. Y demás. ¿Estamos? Pues el que no lo haga así. Es porque. Me voy a callar. Bueno. Ahí tenéis más o menos. Ahora te voy a hacer también. Otro. De los alistados. Así que mira. Seguimos aquí. Otro. Vamos al lío. Mira. En un momentito. Media docena de toninos. Mira el montón. De carne limpia. Que se le saca. Tonino. Que esta gente son. Más tontorrones que las caballas. Tienen la carnecita un poquito más blanda. Pues mira. Y esto ya lo tiene aquí preparadito. Como os he dicho. Ahora la harina. Pues lo meten en tomate. O en este caso. Mi señora. Los va a meter en adobo. Y mañana. Fritito. Mirad un montón. Que sale. De lagrimitas. De caballa. De tonino. De cerrucho. De lo que os dé la gana. En vez de meter pescado. Como hacéis casi todo. Y lo metéis en el santo congelador. Y os lo cargáis. Porque esto no se puede congelar. Esto una vez que se descongela. Es una babaza. Que esto no vale para nada. Esto. La caballa. Y todo el pescado azul. Sinceramente. A lo mejor el atún ese gordo. Aguanta más. Mirad. Media docena. Esto se hace en 15 minutos. En 15 minutos. Un cuchillito. Nada más. Hace falta que corte bien. Que eso. Nuestro amigo Aquilino. Tiene los mejores cuchillos. Que se pueden comprar aquí en Huelva. Se va para allí. Para Aquilino. Para la cuchillería de José Manuel. Aquilino Vidal. Le pide un cuchillito. En condiciones. Que tampoco te va a costar una fortuna. Aértelo a fila. Y mirad. En un cuarto de hora. Media docena de toninos. Fíjate lo que ha dado. Para que tenga crío. Para hacerle albóndigas. Para meterlo en adobo. Para lo que queráis. Macho. Un cuchillito. Aquí afiladito por el amigo Aquilino. Y una mijita de paciencia. Y mirad que es la grimita más bonita. Macho. Ya. Pues venga. Al lío. Es fácil tío. Nada más que es querer hacerlo. Nada más que es querer hacerlo. No seáis perráncanos. Que ni siquiera. Mira. No ha habido ni que limpiarlo. Mira la cabecita entera. Con las tripas y con todo. O sea. No hay ni que limpiarlo. Señores. ¿Vale? No hay ni que limpiarlo. Le cortan los lomitos. Y punto pelota. Mira. Sale con sus espinitas. No hay que cortarle cabeza ni nada. Querer hacerlo. Animaros. Hombre. Que esto merece la pena. No lo congeléis. Que es una pena. Hombre. Vamos al lío. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Con un alistado. ¿Vale? Para que veáis los lomos. Este no es grande. Este es un alistado mediano. Yo los tengo más gordos. Pero vamos que la mecánica es la misma. Y yo lo mismo que hemos hecho anteriormente. ¿Vale? No hay ni que limpiarlo. Mira. Tiene las tripas y todo. ¿Vale? No hay ni que limpiarlo ni nada. Mira. Cortamos. Cuchillito. Cuchillito. Vuelvo a repetir. Cuchillito del amigo Aquilino. Mira cómo suena el ronqueo. Mirad el lomo que sale. Mirad qué corte más bonito. Mirad lo que tienen los cuchillos buenos. ¿Vale? No me digáis. No, que yo no tengo cuchillos buenos. Cojones. Cuchillos buenos lo tiene cualquiera. Mira cómo tiene estos arbuses. De boquerones. Mirad los boquerones. Increíble. Mira, mira, mira. Los hoy se están comiendo los boquerones de la costa. La vuelta. Jogamos un poquito. Y entramos por la cola. Lo mismo. Aquí tenemos cosas ronqueo, ¿eh? Por aquí, por detrás, como hacen los profesionales de los atunes. Mirad qué lomo. ¿Vale? La tripita. Y la cabeza. Y esto. Se le pega aquí un cortecito. Mitad y mitad. Yo esto lo aprovecho. Y se los cuezo ahora a los perros. ¿Vale? Pero no es el tema de hoy. Yo esto ahora se lo preparo para los perros. Ve, mira. Junto con los trocitos estos que han sobrado de las ventresas de los toninos. Mira. Este trozo. Aquí. ¿Vale? Y esto de aquí de la cabeza lo mismo. Le cojo y le quito esto. ¿Vale? Y esto se lo preparo luego y se los cuezo para los perros. Lo demás ahí lo tenéis. La cabezota. Y la cola. Con las tripitas. A la basura. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora sí que tenéis dos opciones. Una de dos. O el lomón entero, que me parece que es mucha tela porque es más grande que una mano. O hacemos exactamente igual que antes, tío. ¿Dónde está la espina? Aquí. Esta es la espina. O sea, vale. Nada más que tenéis que dejar caer el cuchillo. ¿Vale? Mira. Esto es manteca. Esto es igual que un atún, pero en miniatura. Mirad que es solo millo. Esto se lo va a comer mi teluja. Ahora, el de abajo. Lo mismo. Está la espina. Por si con el otro lado. Le quitamos la parte negra esa de la sangre que luego queda. Que queda muy fea. Fuera. Y aquí lo mismo que antes. ¿Veis las espinitas que están aquí? Chicos, pues las salvamos. Vamos a ponerlo así para que lo vea mejor. Están aquí. La tripa de la ventreza te lo marca. Pues metemos el cuchillito justo por debajo. Y en cejo. Y aquí sale la ventrecita. Para mis perros. Aquí para mis perros. Y este. El lomo bajo. Sin espina ni sin nada. Mirad. Lomo alto. Y lomo bajo. El siguiente. Lo mismo, chicos. La espinita del centro. ¿Veis aquí el colorido este? Que esto es la sangre esta. Que luego cuando lo hacemos a la plancha o lo que sea. Sale muy negro. Coño, pues lo quitamos. Le metemos el cuchillito ahí cejado. Y esto vuelvo a repetir. Manteca. Mira. Manteca, señores. Mira que lomo. Mira que espectáculo. Verde abajo. Lo mismo. Le quitamos lo negro. Aquí en la cola, como no tiene. Pues más finito. ¿Vale? Y así ya no te pueden decir. No, es que a mí la parte negra del atún no me gusta. Pues aquí está la parte negra y roja del atún. Lo tiramos. Y ahora esto es lo mismo. Aquí están las espinitas. Pues le metemos el cuchillo por detrás de las espinas. Ahí. ¿Vale? Mira lo que ha quedado. Esto no ha quedado nada. Pa' mis perros. Mira que tiempo hemos tardado en despiezar un atún. Vamos, una lista. El que me diga que no se va a hacer esto es porque no le da la gana. Y ahora ya luego, si queréis, el sibarita de los sibaritas, pues bueno, venga, va. Venga, que a mí me gusta esto, pero es que a mi mujer muy jodida y no le gusta la piel, tío. Porque, tal, porque Pascual, vos, niño. Chicos, por lo más fácil del mundo, tío. Tal como está esto aquí. Mira. Lo pones aquí, uno de lado. Le metes el cuchillito. Sale. Y a tomar por saco. Le pegáis en el galoncito, mirad. Quitáis primero la parte esta del lomo de arriba, que es más oía. Y esto ya, si queréis cortarlo, porque os da la gana. Que también se puede hacer, ¿vale? Me pegas con tu cuchillito. Vea. El que me diga a mí que esto no es un manjar, tío. Y esto, vuelvo a repetir, congelado, no se puede hacer. Mirad qué trozo. Pues lo hacemos con los cuatro iguales. ¿Vale? Y esto es una listada de un kilito y medio. O quizás menos. Imaginadlo con los de tres kilos. Así que ya sabéis. A comer alistado, que es lo que tenéis que hacer. Mirad los lomitos que acabamos de sacarle para alistado. Mirad cómo están quedando. Vamos, cómo han quedado ya. Ahora a la mesita. Voy a disfrutar. Y no tienen, bueno. Tienen 24 horas, no tienen más. Un poquito más de 24 horas, no tienen más. Mirad qué cosa más divina. Si esto me decís ustedes, de verdad, que esto se hace con el pescado congelado, que tú lo descongelas dentro de tres meses, y que está igual de bueno... Perdonadme, macho. Un poquito de alioli recién hecho. El copón de sangría. Y dos platos... Para quitar sentido, señores. Para quitar sentido. Bueno, pues ya nada más que queda que deciros esto. Chicos. Va por ustedes. Más de 9.000 metros. Y ha rozado los 16...